El día en que yo me muera, aquí están los requisitos. Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito en la caja de madera. Yo puedo dormir tranquilo, aquellos que me querían. Y ahora con esos suelos, mi pánina es vitaliza. Difícil conmigo y lleno, me encabezaré la fila. Amino para el cementerio, cuando llegué al momento. Amino para el cementerio, cuando llegué al momento. Amino para el cementerio, cuando llegué al cementerio, cuando llegué al cementerio. Amino para el 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 cementerio, cuando llegué al cementerio. Sé que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne, y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme.